Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor, el modo historia, un 10% de progreso, y creo que me voy a ir a matar al gordo este, Ur no se que se llamaba, y a ver que tal sale, está muy fuerte, no está solo, bueno, había cerrado el juego, me carga aquí directamente, creo que ya está marcado, y si aprovecho bien el entorno, lo mismo no es tan difícil, porque había bastantes abejas por ahí que pueden hacer daño, eso sí, había varios bosses aquí, ¿por qué no me dejaba pasar? Me han detectado, este sí me ha detectado, los otros no sé por qué no, bueno, el otro sí, hijo de puta, ¿te gusta lanzar cosas? O sea, pues le he matado con la daga, eso sí, la daga yo creo que está muy chetada, o sea, no hace mucho daño, pero son ilimitadas y puedes estar ahí pum 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 echándolos para atrás todo el rato, lo que pasa es que... A ver a qué distancia, sí, pero claro, así no puedo apuntar, ¿no? Se apunta fatal, ¿eh? Bueno, ese me ha detectado, a ver si le atino, se le va para arriba, tío, la daga Si me acerco un poco más A ver Da igual Apunta para donde quiere Uno menos Eh, este tiene información Le paralizo Dame información Hijo de puta Tengo que dejarle para el final He dicho que me des información Quiero información de quién De alguno de estos que no tengo Ese Gam, amigo de medianos ¿Me das más información o no? Pues mátale Vale El boss está por aquí Espérate, ¿tengo marcado al boss que necesito? Porque no lo sé No, está marcado este En el paso de Udun Quiero marcar a este A ver Uh, en Gendroville Estaba por aquí, ¿no? No, no Está por el otro lado O no está aquí, ¿eh? Cuidado con la salud Diría que está en esta zona Cruque el negro Pero no era esa que yo busco Dale, dale Vale, vale Lucho, lucho Un carago Aquí hay otro Hay dos A ver si podemos montar uno No Uf Tengo que pillarle desde la altura Ven, ven Eh, que me estoy cubriendo, cabrón Te mato y fuera No, me matas tú Más bien Sí, sí Me come el bicho Era una mala colina, ¿eh? Pues Skak se ha cargado al otro Este cabrón Me ha matado ya varias veces también, ¿eh? Pero no sé por qué han aumentado su poder Si no me han matado ¿Y este quién es? En fin ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra A ver Voy a marcar al gordo Porque no sé por qué se me marca otro Está marcado, en teoría Va a costar, ¿eh? Pero todas las demás fallan Válidos reflejos de la luz de los dos años Y recuerdos de un reino perdido Encima se pone a llover Me quito a este Yo creo que van respawneando Seguramente palme, ¿eh? Pero hay que intentarlo Tengo que dejar flechas Para las abejas La idea es atraerlos hacia aquí A ver si hay una forma de pasar a la derecha Tenemos allí dos A ver si puedo localizar a este ¿Por qué me marca este, tío? Pues vamos a por este mismo Yo que sé Cuando lo mate ya Se quitará la marca del otro Se quitará la marca de este ¿Qué diga? Ahí tenemos información Y aquí también Lo que pasa Tengo que gastar una flecha Dame información Dame información De este de aquí Saca ojo muerto Hostia, vaya cara tiene De mala hostia Localizado en la puerta negra Aquí tenemos más información Aquí tenemos más información ¿De quién? A ver Aquí tenemos dos más Este Block, el mutilador Vale A los que más ganas tengo Que son los que más veces Me han matado Son estos dos Hugo Engendroville Y Skak, el rebelde Cuidado que ahí hay dos Me van a ver Vale Vale, el boss Ha sido alertado Hay uno que va a llamar A la guardia Espérate En cuanto sople mi cuerno Acudirán aquí La mitad de los Uruks De Mordor Que vengan Tengo para ti Y para todos Solo soy un soldado De un gran ejército Vais a caer todos Eh, le puedo interrogar Me da que me lo he cargado Podría interrogarle Pero Dame esto Recuperar puntería élfica Vale, no está mal Pa' abajo los dos Que eso vaya pa' abajo Ahí hay uno para interrogar Lo bueno es que si los tiras Los matas Yo creo Pa' abajo ¿Dónde está el que había que interrogar? No recuerdo haberle matado ¿No? Vale A ver si localizo al Este es otro, tío Vamos a marcarle Me lo quito también del medio Eh, aquí tenemos un amigo Eh, puede que sea este, eh Creo que es este Este es Te equivocaste al retarme Por primera vez Me parece que te gusta morir Me encanta Es mi hobby Pues este era el que buscaba Hay que dejarle solo, eh El cabrón se cubre bien, eh Otro menos Hijo de puta Tengo que quitarme al resto Porque si no Porque si no Cuidado con la salud Vale, eso me gusta que vaya para ti Van viniendo más Los cabrones A ver si por la espalda Es muy difícil ese, eh Joder Hijo de puta Me ha dado Debería curarme, eh El truco está en Tener vida, pero Que no me vengan más Porque si no Si no, no hago nada Me descuartizaremos Sangre para el señor oscuro Creo que está solo, ¿no? Vale, ya le he quitado Media vida Dale, dale Secuta A ver si no A ver si no me caigo Mira, que está casi, eh Ahí está Muerto Recoger Hostia, me ha costado Recupera 18% De salud Al completar Marcar Vale Tenemos una planta Por aquí abajo Coño, aquí hay un montón De peña Otra vez Tengo que matar A este El de rojo Es prioridad Muerto ¿No? Ahora sí Creo que voy recuperando Algo de salud, eh Cuidado A ese no quiero matarle Que puedo interrogarle Pues al final Me cargué al gordo Mate Lo había costado Otro menos No sé cuántos orcos Me habré cargado ya, eh Y el boss está abajo Debería curarme Antes de pegarme Con el boss, ¿no? Tío, pero si es que te cargas A uno y vienen diez Vale Fallo mío Eso por pegarme Tío, toda la peña que viene, eh Yo de momento voy aguantando Con la salud que tengo Hay que interrogar a este Vale Vale Fallo Ya no puedo fallar más, eh Cuidado con este Cuidado con el que lanza cosas Cuidado con el que lanza cosas Otro menos Creo que esto van a ser los últimos Creo que esto van a ser los últimos, ¿no? Ya creo que no vendrá nadie más Ufff Había uno para interrogar Pero Me da que me lo he cargado ¿Qué das tú, amigo? No, está aquí Hijo de puta Y me pega Ahora sí que estoy a dos velas Oye, ¿por qué no me ha salido esto, tío? Me negarán el ascenso Cuando vean tu cadáver Le he dado, ¿no? Se supone que hay que poner Lo del ratón en medio Duelo contra Nazo Maestro Yo creo que gana Nazo, eh Sí Qué putada Pues ya no puedo matar Al que me ha matado Y este sigue aún subiendo El Skak Uksu Contra Ota Gana este Ah, no Ha ganado este Y se ha ganado Porque no ha palmado Saca Ojo muerto Los estoy chetando a todos, tío Pero bueno El gordo Ha palmado Que era este Zoom No, este no es A ver Zoom A ver que está el gordillo muerto Vamos a ir a hacer alguna misión, ¿no? ¿Quién eres, espectro? ¿Qué quieres de mí? Si tengo un nombre Lo he olvidado A ver Mapa, mapa Aquí tenemos Información Artefacto Quiero alguna misión secundaria Esa podría ser O esta de aquí Que está más cerca Vale Sería hacia Hacia no sé dónde A ver Centrémonos Hacia delante Delante Y un poquito a la derecha Por ahí Voy a ir a hacer esa misión O la roja Directamente, ¿no? Sí, voy a ir a la roja Aquí tenemos a alguien Creo que está arriba Sí, está ahí arriba No, voy aquí ¿Esto qué es? Metedme en la jaula Con estos idiotas Los aplastaré Creo que he fallado Joder No le veía la cabeza Macho ¿Esto qué es? A ver Ejecución Para dispensar justicia A traidores, enemigos Y rivales Los Uruk Se ofrecen con entusiasmo Como verdugos Si no lo evitas El verdugo crece en poder Cuarenta Tumus quema grog Este yo creo que me mató Alguna vez, ¿eh? Esperaba más De vosotros Era inmune Ataques a distancia, creo Te he dado en la pierna, cabrón ¿Qué pasa? No, sí A ellos no los voy a salvar Parece que no te apoyan, ¿eh? Pues sí Sí, sí que la apoyan Pero no ves que os quería matar Hostia, esto es muy complicado, ¿eh? Porque son todos de los que lanzan Este tiene información Así que paso de ese No te muevas Qué guapa esa ejecución Bueno, y esa hostia Que me ha dado también ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ha ganado él? ¿Por qué? Ah, que me ha matado A los prisioneros Vale Si te voy a matar igual Al menos que me maten Que es lo más probable Bueno, he quitado bastantes Vale, dale Ejecuta ¿Tú quién eres? Parece que vas a caer de rodillas Antes de que te toques Si quiera Es muy posible, sí Anda que no hay que tener aquí reflejo Macho Es que los dos atacan a distancia A los cabrones Dale, dale Joder Podría haberle ejecutado ahí Levanta, levanta A ver Contraatacar Retirada No, no No te vayas, eh Tú no te vas Este no se va El otro a lo mejor Sí, pero este no Que este ya me ha matado varias veces El cabrón Sube 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 Que se pira, tío ¿Quieres subir? Muerto Algo ha sonado, sí Y el otro Vamos a por el otro, eh ¿Ese Uruk era un inútil De todos modos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Reclutamiento Bueno, por muchas misiones Hace falta Tener mejoras compradas Y tal Pero bueno, yo lo voy pillando Todo poco a poco Esto es un artefacto ¿Esto es un artefacto, no? O misión O no sé ¿Alguno más nota el zufo que hay en el campamento? Recuerdos rotos Recuerdos rotos Ejecuta, tío Ahora vienen más Tú no huyes, eh Te acosaré en tus pesadillas Lo que quieras Pero te mato ¿Por qué coño Se recupera la salud Todo el rato? Si la prueba de habilidad La he acertado Pero ya está Muerto Uxol el patético Sí, ahora tú Corre ¿Quieres dejar de correr, hijo de puta? Que no tengo flechas Tío, corre más que yo Esto no corre Se va cayendo Y bueno Tú desafía lo que quieras Suelto Ah, bueno, lo digo Le pego Vale, vamos a hacer la misión esta de aquí Bueno, llevo ya media hora, eh No sé yo No, lo dejaré para otro Con todos esos rumores De que nos uniremos Al campamento de Noom Es posible que haya Groff para todos A ver Interrogar Tú eres mío Pues a ese no le salía Marca de interrogar Usback el cirujano Muchas gracias Montaraz De nada, eh Este tiene información también Oye tú Tenemos que hablar Dame información De este Que no tengo nada de él Ratanak el mendigo Bueno, no quería marcarle Pero bueno Vale, gracias Vamos a hacer esta misión A lo mejor es cortita Recuerdos rotos No, esto es de Gollum Esa tiene pinta de que va a ser más larga Tengo puntería Perfecto ¿Quién coño está aquí potando, tío? Podría haberle ejecutado A distancia Y ya está En sigilo Que diga Interrogar ¿Puedo interrogar a todos los que quiera o qué? No tiene información Le mato Creo que puedo interrogar A todos Entre ceja y ceja Ya verás No, creo que le he dado en un ojo Eh, no me... Ah, vale Le estaba... Vale, pues yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo Y para el próximo voy a intentar hacer esta de Gollum Creo que era esa de ahí abajo A ver el mapa para saber dónde estoy No perderme la próxima Vale, estoy aquí en esta de aquí abajo Debería ir a desbloquear la torre esta Y estas zonas no... Imagino que aquí está Sauron, ¿no? Sé que Sauron creo que te pegas con él en la misión final Por lo que he visto Así que tengo ganas Vale Creo que no puedo pillar ya más mejoras Ni nada, ¿no? Voy a mirar por si acaso Mejoras 143 puntos Tengo uno de habilidad Puedo pillar este Brutalizar Vamos a pillarlo Y... Atributos Atributos... Sí, podría pillar alguno más 180 y... 180 también Runa en el arco Vale, ahí ya sí que no puedo pillar más Leyendas de espada Tal, tal Bueno, esto espero completarlo todo, ¿eh? Por eso no me estoy centrando en las principales Vamos a ponerle algo al arco, ¿no? Runa de arco Espérate ¿Qué lleva puesto el arco? Ni lo sé Ascendente y renovado nivel 6 O sea, renovado es esto, si no me equivoco No, esto es vista aguda No, renovado es este de aquí delante Recuperar 5% de salud al matar a distancia Y reduce 50 la velocidad de disminución de concentración No es acumulable con ascendente Matar montando un monstruo Esto hace lo mismo, ¿no? 22 Es la misma, sí Solo que esta es de más nivel Vínculo indestructible Recuperar concentración No está mal lo de la concentración Pero tampoco es una cosa que a mí me sea muy útil ahora mismo Inmovilizar o matar en sigilo Voy a poner esta de vista aguda Puedo llevar 5 nada más, ¿eh? Joder En la daga ya tengo Y en la espada igual Hay que desbloquear más Miriam de este O como se llame Resumen de estadísticas Vale Eso ya está todo ¿Y esto de apéndizas? ¿Qué cojones es? Y Zildrin Artefactos Asesinato Vale, este collar fue creo que el que me dio Gollum, ¿no? Imagino que me iría dando más En fin Vamos a dejar por aquí el capítulo 37 minutillos Y para el siguiente Iré a hacer esta de Gollum Y a ver qué me cuenta Así que nada Nos vemos en el próximo Bueno, bueno, lo que es лишí terrible No Bueno, no Gracias.